Hola a mi canal, hoy día como pueden ver en el título les traigo un video que es más o menos esperado de hecho no lo subí el mes pasado creo, pero si el mes anterior y es de Ipsy Bag o Makeup Bag o Glam Bag, algo así creo que se llama y esto es una suscripción online de que tú pagas 10 dólares todos los meses y te mandan un estuchito que es diferente de todos los meses y vienen con cosas de maquillaje o cosas para el pelo o cosas para las uñas y cosas así y son siempre diferentes y son más o menos como al azar bueno, yo ya he explicado más o menos de qué se trata todo esto así que si te interesa saber más, te invito a ver el video bueno, el mes de septiembre me mandaron esta bolsita que se ve así, es como cuero falso, como cuelina, no sé cómo se llamará y con estas tachas de acá arriba encuentro que está súper bonito y es como súper edgy pero bueno, no sé, no es mi estilo pero es bonito en esta bolsita me regalaron hartas cosas primero este pincel duo en la parte de acá es como más plano pero es gordito está bonito, está súper suave y todo yo creo que es pelo falso, como sintético pero por eso yo creo que es tan suavecito y en la parte de acá es como el estilo que me gusta a mí que es como estilo lápiz, así como circular y como medio punteamudo así que esa es la primera cosa ¿a qué marca es? Crown Brush no sé si será esa la marca muy conocida en su casa pero está súper súper buena otra cosa que me mandaron es este labial es un brillo es un color más o menos como nude bien más o menos rosado esos colores como medio de abuela pero yo los encuentro súper bonitos la marca Caitlyn algo así, no sé también muy desconocida pero de hecho me ha gustado un montón este lip gloss porque me lo dieron y todo y yo lo empecé a usar y se ve como, no se ve un color tan sentador al menos en mi forma de verlo y aquí les voy a dar un swatch yo lo encuentro bonito, no sé pero lo más interesante es de que es como un tint o sea que es como que tú te lo pones y brilla y todo el asunto y dura un montón pero pongámosle ya como para el final o sea cuando ya se te evapora yo creo que el líquido, como el brillante te queda como un color súper lindo como para tus labios, queda distinto no queda el mismo color que te queda aquí en la mano es un color como más rosadito no se lo encuentro bien bonito no sé cuál será la magia ni la ciencia detrás pero lo encuentro súper súper interesante y me gustó un montón otra cosa que me gustó mucho mucho es esta sombra individual de NYX esta es el color Addiction y es el HS69 y así y de hecho a mí me habían llegado igual como otras cositas de esta de NYX que son sombras individuales pero lo más triste de todo el mundo es que se me rompió o sea es como que la cuestión aquí de plástico se cayó como para adentro y obviamente se me quebró todo todo adentro o sea una pena igual yo creo que fue más o menos mi culpa porque lo tenía en la cartera y la cartera de oro universidad el trabajo y todo entonces yo creo que igual ya no soy muy preocupada entonces quizás me senté encima no sé y se rompió otra cosa que me llegó fue este lapicito un delineador de ojos de color café que lo encuentro súper bonito porque no es negro o sea el negro me gusta un montón pero el negro más que nada lo uso en la parte de arriba de los párpados y en la parte de abajo encuentro que se me ve muy fuerte como muy como gótica no sé lo encuentro bonito pero no es mi estilo así que me gusta mucho usar el color café y de hecho siempre me cuesta encontrar un color café que como que venga bien más o menos con mi tono de piel y que se marque bien y todo estuve probando uno de Urban Decay que de hecho me llegó en otra bolsita de Ipsy Bug y lo encontré súper bueno pero encuentro que era como muy cremoso y como yo tengo la piel más o menos como más o menos oleosa se me corría y no sé como bueno no tanto es que era súper buena calidad pero no sé no me convenció mucho y este lo utilicé ayer aquí debajo y lo encontré súper lindo y no se me movió bueno para el final del día sí porque bueno se me mueve pero estuvo bien lo encontré bien esta es marca pacífica y la última cosa que me llegó fue esta este tarrito que es para el pelo entonces como un acondicionador para el pelo seco y ni siquiera lo he abierto y está no sé si porque estoy más resfriada o simplemente no tiene olor porque yo no me siento nada pero está bien choro o sea es como que un cosito chiquitito pero suficiente no es como que para una vez yo creo que esto fácilmente lo puedes usar un par de veces tres veces cuatro veces no sé depende si lo usas como para todo el pelo yo creo que no lo he usado todavía pero cuando lo use yo creo que lo voy a usar como que de la mitad para abajo porque es cuando tengo mis mayores problemas y eso eso han sido los productos que venían en esta estoy botando todo así que estos son los productos que vinieron en la bolsita de este mes de septiembre y creo que ya me cobraron para el de octubre así que estamos en la lista para octubre otra cosa quería tomar un poquito de tiempo para decirles muchas gracias a todas por las que han participado en el sorteo y las personas que se han unido al canal bueno como ustedes saben yo las acepto a todas con los brazos abiertos y ojalá se puedan quedar porque vamos a tener muchas cosas más divertidas y otros videos y otros sorteos lo otro que yo estaba explicando es que bueno no sé si tal vez lo dije en algunos comentarios porque de verdad me he tomado el tiempo de responderle a cada una de ustedes que han participado si no has participado y no sabes de qué estoy hablando entonces voy a dejar el link abajo para que puedas participar en el sorteo estoy sorteando casi todas las cosas que están aquí en esta bolsita y más cosas aún son todas cosas para las uñas stickers y uñas o sea muchas cosas lo otro es que yo en el video no dije cuando el sorteo se iba a cerrar y eso es porque por la simple razón de que hay muchos de los regalos que compré bueno hay muchas de las cosas que compré que las voy a dar como regalo para las personas que no ganan el sorteo como primer ganador como primera ganadora como yo estaba diciendo creo que muchas personas ganan porque me gustan los sorteos y típico o sea yo jamás he ganado un sorteo entonces me gustaría que muchos de ustedes tengan la posibilidad de ganar entonces muchas de las cosas que yo compré para regalarlas no han llegado así que en cuanto lleguen ahí yo les voy a avisar como que voy a cerrar el el concurso no sé en un par de días o algo así para darles el tiempo así que las personas que no han participado todavía tienen tiempo yo creo que tienen como más o menos una semana o ojalá menos porque creo que me lleguen las cosas otra cosa que quería conversar bien rápido con ustedes es que es que yo sé que a veces no soy muy consistente con los videos pero obviamente yo quiero subir porque me encanta lo que es súper divertido y único así que necesito que ustedes me ayuden a decidir qué tipo de videos les gustaría ver como más seguidos tengo como no sé para maquillaje tutoriales DIYs como proyectos puedo hacer como cosas para el pelo o cuidados de la piel tags desafíos no sé qué es lo que a ustedes les gustaría ver en mi canal que ustedes creen que yo puedo hacerlo porque hay personas que son muy hábiles yo como que no sé y lo otro es qué días les gustaría ver videos porque hasta ahora yo lo estoy haciendo cuando quiero a la hora que quiero lo subo cuando quiero te hago todo lo que quiero y o sea no me molesta obviamente me gusta hacer las cosas cuando quiero pero aún así siento que como que no vendría mal un poco más de organización en especial con los videos para no tenerlos como programados pero más o menos saber así como ok no sé me gustaría que subieran los videos todos los viernes o entre miércoles y viernes cualquier día o sea me entendéis como que necesito saber más o menos cuáles son los días que ustedes como que no sé siempre encuentran que están viendo videos o no sé decir como hace que en general para mí los miércoles en la mañana son perfectos porque no tengo trabajo o no sé cosas así como me gustaría saber la opinión de ustedes y ver qué días más o menos les interesaría a ustedes ver mis videos y eso creo que eso es todo lo que tengo para este video ya sé que fue un poquito como un pesado pero bueno ojalá lo estén pasando súper bien muchas gracias por participar en el sorteo de nuevo y si no has participado entonces aún tienes tiempo y puedes meterte voy a dejar el link abajo para que puedas participar y decirle a tus amigas y a todo el mundo hago lo mismo todo el mundo puede participar todo el mundo que le gusten las uñas y quiera ganar un premio puede participar bueno las dejo un besito para todas y que tengan un muy lindo fin de semana chao 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 chao